¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Media hora por delante aquí en la 8 Mediterráneo para tratar algunos asuntos de la actualidad de la Iglesia en Valencia. Hoy, por ejemplo, nos va a visitar en el plató de aquí de Encuentros una filósofa y teóloga valenciana, Monche Escribano, que está recorriendo la diócesis de Valencia por distintas cáritas para hablar de la actual crisis de valores y cómo superarla a partir del testimonio de las antiguas comunidades cristianas y del propio testimonio de Jesús en el Evangelio. Ella, además, es especialista en neuroteología, una disciplina relativamente joven, pero muy interesante, y que trata de resolver el misterio humano, que significa tener las personas capacidad de Dios, capacidad religiosa, y eso explicado a partir del conocimiento del sistema nervioso humano, del cerebro, de las bases neuronales, en fin, algo realmente interesante y que les invitamos a que conozcan en los próximos minutos. Y no se pierdan tampoco el testimonio impresionante que vamos a conocer de un norirlandés que fue integrante del grupo terrorista del IRA en Irlanda del Norte, y que a través del conocimiento profundo de los evangelios hizo un cambio radical en su propia vida, reconoció sus delitos, pidió perdón a las víctimas y condena radicalmente todo tipo de violencia. Ya contó su testimonio aquí en Valencia y se lo vamos a dar a conocer también a todos ustedes este y otros muchos temas a partir de ahora, de este momento, aquí, en nuestro encuentro de hoy. Gracias. 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 Los nuevos canónigos son José Francisco Castelló, que es Canciller Secretario del Arzobispado de Valencia, también Capellán del CEU, como les hemos dicho anteriormente. También nuevo canónigo es Jorge Morant, que es director del Convictorio Sacerdotal. Aquilino Martínez, nuevo director del Secretariado Diosesano de Música. Y también Juan Bautista Antón, que hasta hace unos poquitos meses ha sido rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Bueno, pues enhorabuena a todos ellos por ese nuevo nombramiento como canónigos de la Catedral de Valencia. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en el mundo de la crisis de valores actual. ¿Cómo podemos superar esta crisis que muchos dicen que ha generado la propia crisis económica que tantos hemos padecido en España y en el resto del mundo? Y que de base, han dicho por activa y por pasiva, pues ha consistido realmente o la ha precipitado una crisis moral. Bueno, pues vamos a hablar de ella y cómo podemos superarla a la luz del Evangelio. Y lo vamos a hacer con una persona que justamente está hablando de este tema por toda la diócesis de Valencia, haciendo un itinario por distintas cáritas parroquiales hablando de este asunto. Ella es Monche Escribano y nos acompaña ya aquí en el plató de encuentros. Monche, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, Monche, que es doctora en filosofía, es también licenciada en ciencias religiosas, máster en teología y también licenciada en humanidades y máster también en ética y en democracia. Ella es profesora en la Facultad de Teología de Valencia, San Vicente Ferrer, entre otras muchas actividades. Es además neuroteóloga, que después hablaremos de esta disciplina que nos parece tan interesante y que conjuga dos ámbitos que en principio no estaban muy próximos, pero que este tipo de disciplinas sí que las acercan, como son las ciencias y el mundo de la religión, como a partir de la observación de un cerebro humano, de un escaneo cerebral, de las conexiones neuronales, se puede conseguir saber algo más acerca de la religiosidad de la persona. Pero si quieres, Monche, comenzamos hablando de esa crisis de valores que tanto nos preocupa, de la que tanto nos quejamos, pero que a veces hacemos poco por solventarla y tú tienes algunas pautas que estás transmitiendo para poder un poco aportar en esta línea. ¿Cuál es el diagnóstico que haces de la situación actual en cuanto a la crisis de valores y cómo podemos solventarla? Bueno, quizá el primer diagnóstico ha sido una grata sorpresa porque la diócesis de Valencia se ha mostrado muy receptiva para poder dialogar, poder tener un tiempo, poder poner su vida al servicio de cómo pensar esto de los valores. Es cierto que hemos mostrado un gran interés por qué sucede con esto de los valores, porque vemos que nuestra sociedad sí que tiene un exceso de valores, no es que seamos una sociedad que carece de ellos, pero quizá lo que no tenemos demasiado claro es cómo orientarnos para poder ir asimilando estos valores que a nosotros lo que más nos puede interesar es tener como perspectiva el Evangelio. Entonces, quizá sí que, bueno, pues en primer lugar agradecer a cada una de las parroquias, grupos de personas que se han acercado porque tenían un gran interés y han mostrado que pensar esto tenía sentido, tenía valor y que además era una forma de hacer una evangelización distinta. Quizá se alejaba un poco de esa evangelización en la cual siempre estamos dándole vueltas a algunos textos del Evangelio y que quizá era como otra manera de entrar. Era adentrarnos en nuestra vida, en nuestros modelos sociales, cuáles son las cosas que nos preocupan realmente y volver a plantear qué o dónde queremos poner nuestro centro. Y eso ha sido realmente muy interesante y yo estoy muy sorprendida y, desde luego, quiero decir también muy agradecida a Cáritas Diocesana porque de ellos surgió la propuesta y me parece que ha sido una propuesta muy acertada. Durante estos minutos irá saliendo el teléfono de Cáritas Diocesana para aquellas parroquias que estén interesadas en acoger esta charla y puedan ponerse en contacto con ellos para acogerla. Reivindicas en este contexto de crisis de valores una vuelta, por ejemplo, al espíritu de las antiguas comunidades cristianas como un ejemplo muy cercano al Evangelio, que sería un poco la forma de salir de este egoísmo un poco que dibujas y que creo que es evidente en nuestra sociedad. Quizá una de las cosas es que no es tanto, pues como hemos dicho muchas veces, no es tanto volver a los orígenes porque sería casi imposible para nosotros volver a mantener esos ambientes, esos contextos sociales en los cuales vivían las primeras comunidades. Pero sí que quizá lo que nos interesaba era plantear cuáles eran sus retos, cuáles fueron sus necesidades, cuáles fueron los valores que les permitieron a ellos tirar hacia adelante, seguir buscando y desde luego no quedarse con lo que tenían en el entorno. Fue para ellos muy importante la experiencia de libertad, de un nuevo camino que estaban experimentando y que además lo hacían juntos. Y quizá ese fue uno de los grandes cambios que vivió el cristianismo en esas primeras comunidades, que quizá le ha servido siempre de motor. Y siempre es un hacia adelante y una vuelta hacia atrás. Pero todo esto, ¿cómo comenzó? ¿Cuál es el verdadero motor de todo esto? ¿Qué es lo que ha movido cada una de las iniciativas que tenían? Y quizá esto es una de las grandes propuestas que también podemos recoger en nuestro hoy. ¿Qué tenemos que aprender de ellos, de estos antiguos cristianos? Pues yo creo que quizá la gran audacia que mostraron, la enorme creatividad, siempre el gran amor que tenían los unos por los otros y eso se manifestaba siempre en un respeto, en unas ganas de hacer las cosas juntas. No únicamente lo hicieron como francotiradores, ese no era el estilo, sino que casi siempre que las comunidades se manifiesta una novedad es porque hay alguien que lo incita, pero luego siempre es asumido por la comunidad. De una manera o de otra, eso no significa que tengamos esos modelos ideales de que todo el mundo estaba de acuerdo. Probablemente entre ellos surgieron siempre enfrentamientos que fueron muchas veces de mucha violencia. Necesitaron muchos tiempos, pero yo creo que lo que demostraron siempre es una enorme capacidad de diálogo y de posibilidades de hacer algo que en principio era completamente imposible. Y para volver a estas fuentes antiguas de forma adaptada, porque estamos en un mundo distinto también, pero podemos aprender mucho de ellos. Hablas también de poder crear pequeños espacios de ruptura, donde podamos repensar en las cosas. ¿Cómo podemos establecer esos pequeños puntos de interiorización sin estar al mismo tiempo escuchando nuestra propia voz, que en definitiva también está muy contaminada a veces por este contexto individualista que nos rodea? ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, quizá una de las cosas que veíamos también este itinerario, que no solamente he realizado yo, sino que teníamos un grupo, la verdad es que muy interesante, que a partir de Cáritas diocesana, una de las primeras cosas que veíamos era que dentro de nuestras parroquias no tenemos excesivamente espacios donde poder pensar aquello que nos interesa o por lo menos de plantear cuáles son esos valores, no únicamente a nivel individual, sino como comunidad, como comunidad eclesial, como grupo parroquial o como un grupo de Cáritas que está buscando un bien común para una determinada localidad. Nos parecía que tenemos una vivencia excesivamente individualista también de nuestra vivencia del Evangelio, de nuestra expresión de la fe y que no tenemos demasiados espacios comunitarios para pensarlo más allá de las liturgias, de los momentos celebrativos o de los momentos oracionales. Entonces, era como tener una visión también un poco más política, más social de aquello que es el Evangelio en estos momentos y que nos puede interesar a muchos de nosotros. Hablas incluso de la oración comunitaria, ¿no? Sí. Y de una vuelta a la naturaleza, una conexión mayor con la naturaleza. Ajá. Bueno, podemos intuir en qué puede consistir, pero ¿en qué la fundamentas tú esta vuelta a la naturaleza? Pues, quizá lo primero que has nombrado, yo creo que ambas cosas pueden ir perfectamente ligadas. La primera es una oración comunitaria, porque la oración nos obliga a salir más allá de nosotros mismos, de qué pensamos, qué hemos sentido con respecto a nosotros mismos. Es decir, muchas veces nuestra relación con lo divino siempre es una relación un poco de espejo. Pero si esa oración la abrimos, y en esa oración puede ser también una reflexión acerca de qué estamos viviendo, pues se convierte en algo que dejo un espacio para que los demás me interpelen, para que los demás puedan hacerme también de esos espejos que no únicamente sea mi propia intimidad. Ajá. Y, por ejemplo, con la naturaleza también sucede algo parecido. La naturaleza rápidamente, cuando tienes un cierto respeto por ella y dejas espacio a la maravilla que representa el poder salir de los espacios de nuestras ciudades o de nuestra vida... Pues lanzan los mensajes, ¿no?, la naturaleza. Sí, claro, rápidamente tiene la capacidad de volverte hacia tu interior y de colocarte quién eres realmente tú. Yo creo que sigue teniendo unos grandes retos porque nos lanza siempre preguntas, nos lanza preguntas muy incómodas de, bueno, cómo os atrevéis a vivir conforme estáis viviendo, sin respetarme, sin valorarme. Yo creo que tampoco podemos hacer de la naturaleza como un espacio ajeno, sino que tenemos que darnos cuenta, me parece, cada vez más que somos naturaleza, que somos tierra, que somos mundo, que somos sociedad, y sin idealizar demasiado los contextos. Pero sí volver a lo que está diciendo el Papa Francisco, la laudato si, ¿no? ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Son relaciones de poder? ¿Son relaciones de pura jerarquía? Explicación, ¿no?, instrumentales. Claro, y son relaciones muchas veces completamente utilitaristas. Vamos a la naturaleza para que nos devuelva algo que nos haga sentirnos bien. Pero deberíamos también lanzar al revés la pregunta de decir, ¿nosotros qué estamos haciendo por los espacios? No solamente los de la naturaleza, que entendemos de una manera así más bucólica, sino también los espacios para que el resto pueda vivir. Por ejemplo, estoy pensando en África, en grandes cantidades de población que está siendo expulsada de sus lugares naturales. Es decir, que siempre tenemos que tenerlo en contacto con... Siempre son espacios sociales, pero también es un espacio político que vamos a tener que empezar a plantear cuál es nuestro lugar. Por eso ahora pensamos también cuál es el lugar del antropocentrismo. Hay corrientes también filosóficas que hablan de un antropoceno. Son propuestas que nos pueden ayudar a pensar, y nosotros que somos no solamente en medio de este mundo, sino en medio del universo. Y claro, aparece siempre un lugar muy minúsculo y hace que, en el mejor de los casos, aflore parte de la humildad que deberíamos mostrar más a menudo. Nos planteamos muchas cosas cuando salimos a la naturaleza, cuando también nos relacionamos con otros y vemos este espejo que dices... Esto solo es una aproximación de estas charlas que estás dando por la diócesis en ese teléfono que ha ido saliendo sobreimpresionado, 963919205 de Caritas Diosesana. Las parroquias que estén interesadas en acogerla pueden hacerlo. Y vamos a hacer ahora también, Monche, si te parece, otra aproximación a un mundo que yo creo que es muy desconocido, para mí por lo menos lo es, pero que desde luego parece apasionante, que es el mundo de la neuroteología. Una tesis doctoral reciente que has podido defender con mucho éxito en la Universitat de València porque, de hecho, ha conseguido el premio extraordinario de doctorado 2016-2017. Justamente trata este tema con el título Identidad y naturaleza humana desde una perspectiva neuroteológica fundamental. La neuroteología, si lo digo bien y si no corregime, Monche, consistiría en aquella disciplina que comprende el hecho religioso, las experiencias religiosas de las personas a partir del conocimiento del sistema nervioso del propio hombre, del cerebro, de las neuronas, etc. ¿Qué es lo que dice la neuroteología sobre este aspecto que siempre hemos entendido? En general, hay quienes dicen que no, pero en general siempre se ha dicho que el hombre es religioso por naturaleza. ¿Y qué dice al respecto la neuroteología? Pues una de las primeras cosas que vemos que dice la neuroteología en estos momentos es que, o que a mí me resulta más interesante, es que creo que por primera vez son las neurociencias las que están teniendo un interés manifiesto en aquello que entendemos por el mundo de lo religioso. Es la primera vez que se interesan y que determinan que eso es científico. Entonces se abre un campo de posibilidades. Es una oportunidad. Sí, sí, totalmente. Es un campo totalmente nuevo a explorar porque hasta el momento lo pensábamos desde las ciencias sociales, desde la antropología, filosofía, teologías. Eran las que estábamos interesadas por esas experiencias de lo religioso, por el tema de lo sagrado, por la capacidad trascendente del ser humano. Sin embargo, ahora son las neurociencias las que nos están lanzando las preguntas y están diciendo, es posible que dentro del ser humano tengamos unas capacidades, unas capacidades neuronales, para que los seres humanos podamos vivir esas experiencias. Entonces esto pues está abriendo un mundo de posibilidades realmente, a mi parecer, bastante fecundo, porque es la primera vez que las religiones, las teologías, otras disciplinas, estamos aprendiendo a debatir, por lo menos en un principio, en un lugar común, que es el mundo de lo religioso. Entonces hay un primer campo que es muy amplio y que está muy estudiado, que es el mundo que tiene que ver con todo el ámbito de la salvación y la relación con la sanación, con el tema del cuidado, con el tema de los cuidados médicos, porque están viendo que las personas que tienen unas determinadas características religiosas afrontan el dolor y las enfermedades de una manera más resistente y distinta. Entonces, esto pues podemos imaginar las aplicaciones que podría tener dentro del ámbito médico. Y desde luego se están investigando y se están intentando aplicar dentro de, no quizá en el Estado español, pero sí, por ejemplo, en Inglaterra, hay estudios muy interesantes acerca de estos ámbitos. Otro, por ejemplo, es aquel que trata de localizar estas experiencias religiosas o aquello que entendemos por lo religioso dentro de nuestro cerebro. Entonces es todo un ámbito dentro de, este es más anglosajón también, que intenta localizar cuáles son los espacios donde tienen lugar estas experiencias. Y podríamos decir, Montse, que la neuroteología de algún modo, no sé si demuestra, es una palabra quizás demasiado fuerte, pero por lo menos muestra o aporta unos indicios que estarían diciendo que existe una estructura biológica, humana, innata, que predispone a la capacidad de trascendencia, de hacerse preguntas metafísicas, la capacidad de Dios en definitiva. Sería una de las conclusiones, quizá, que se desprenden del estudio de la neuroteología. Así parece por los estudios que se están realizando. En un primer momento, las características para tener esa capacidad ante lo trascendente, lo sagrado, parecía que dependían de la persona y únicamente que esa persona fuera educada en lo religioso. Sin embargo, ahora vemos, o por lo menos hay una corriente de estudio muy amplia, que está manifestando esto como una afirmación, como decías tú muy bien, una evidencia. Es posible que tengamos una cierta característica natural para lo religioso. Y existe el peligro de que las neurociencias, en definitiva, acaben reduciendo a la persona, al ámbito meramente el biológico, un determinismo material, y que todo al final se ha contemplado en la persona humana, en su comportamiento, como una serie de reacciones físico-químicas, corrientes eléctricas, sinapsis. ¿Existe ese riesgo y cómo se puede superar o cómo se puede responder ahí? Quizá, no sé si llamarle un riesgo, pero sí que es una de las grandes corrientes que tenemos dentro de la neurociencia. Y es leer todo aquello que nos ofrece como conocimiento a las neurociencias para que podamos entender todo aquello que sucede dentro del ser humano. Es decir, estamos poniendo todo lo cerebral en el centro para leer todas las capacidades y todo el comportamiento humano. Y ese quizá es el gran peligro que tenemos porque estamos casi reduciendo el ser humano a un naturalismo o a una lectura cerebral de su vida. Y como sabemos, nuestros estudios teológicos nos dicen que siempre el ser humano es mucho más. Somos mucho más. Incluso trascendemos nuestra propia naturaleza. Cuando nos negamos a nosotros mismos una madre, cuando el niño se despierta por la noche y es capaz de vencer sus instintos, que le dicen, quédate dormida. Claro. Es una evidencia también. Sí. Además de ser mucho más, es nuestra forma de entender quién es ese Dios. Siempre es un horizonte de posibilidad. Entonces, reducir todo aquello que nos sucede a la lectura que de momento podemos hacer del cerebro, pues claro, es un espacio que se nos queda demasiado, demasiado, demasiado centrado en una lectura cerebral. Pero siempre nos quedan las aportaciones que nos pueden hacer desde las otras ciencias, como por ejemplo la teología, la sociología, que nos van a decir, bueno, pero el ser humano es mucho más que esto. Hay un planteamiento de vida que le llamamos una vocación o le podemos llamar el sentido de nuestras vidas, que siempre nos hace ir mucho más allá, que siempre nos hace tener una propuesta de horizonte que nos saca siempre de una lectura reduccionista. Entonces, por eso es tan interesante que tengamos diálogos interdisciplinares entre distintas aportaciones científicas. Porque podemos, yo creo que es un poco la tarea de las teologías, aportar cuáles son nuestras lecturas históricas, cuáles son nuestras metodologías, cuáles son nuestros lenguajes. Entonces, incluso la aportación más, por así decirlo, nuestra aportación profética y nuestra capacidad imaginativa. Tenemos toda una corriente de textos. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el texto de Isaías, que es toda una lectura profética acerca de la posibilidad de nuestra vida. Entonces, quizá esas metáforas nos pueden ayudar a ponerlas como instrumentos de trabajo, no frente, sino al lado de las neurociencias. Son metodologías que nosotros llevamos desarrollando durante mucho tiempo y que pueden estar al servicio de otras ciencias y de otras disciplinas que quizá en estos momentos están más centrados en otros ámbitos. ¿Tu línea de investigación, a partir de ahora en este ámbito, hacia dónde en concreto se quiere dirigir? Pues me gustaría poder responderte en concreto hacia qué, porque se abren muchos campos con esto de las neurociencias. Pero sí que me gustaría desarrollar una neuroteología fundamental que pudiera ayudarnos a las teologías a leer estos debates neurocientíficos que estamos abordando en estos momentos. Y me gusta el ámbito de la fundamental porque es siempre un ámbito que es límite. Siempre es volver a pensar, volver a plantear, volver a abrir los conceptos. Por ejemplo, el concepto de salvación. Pues quizá vamos a tener que repensarlo en estos momentos a la luz de lo que nos están diciendo las neurociencias o el concepto de pecado o el concepto de gracia, el concepto de salvación. No podemos quedarnos al margen como si las neurociencias no existieran. Y entonces necesitamos hacer un esfuerzo lingüístico, también de creatividad, para ver cómo podemos volver a leer todo esto que las neurociencias nos están aportando. O por ejemplo, el lenguaje de datos. Todo esto está modificando enormemente nuestras relaciones, no únicamente con los demás, sino también nuestras lecturas que estamos haciendo sobre Dios. Y es necesario tener un conocimiento cada vez mayor, porque a veces me da la sensación de que la teología parece que vive un poco, no sé si al margen, pero parece que, como no estamos acostumbrados a estos lenguajes, no forman parte de nuestras teologías. Y creo que es un momento muy apropiado para poder desarrollarlas y ponerlas al servicio del ser humano. En todo caso brinda desde luego la Neurotología una oportunidad para ese diálogo fértil entre distintas disciplinas, para en definitiva resolver esas grandes cuestiones que nos hacemos todos. La cuestión de Dios, por ejemplo, la cuestión de nuestro sentido. Pues te seguiremos la pista, Monse, porque es un tema desde luego apasionante. Aquí solo hemos hecho un aperitivo, pero estaremos atentos al tema y a todo lo que vaya dando de sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, Eduardo. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a seguir en el programa de encuentros y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo viene el periódico Paraula del Arzobispado de Valencia, sus contenidos principales, entre los cuales, ahora lo verán enseguida, pues está ese testimonio impresionante del que les hablábamos al principio de Shannon Odoherty, este norirlandés que después de un proceso de conversión ha renunciado a la violencia y después de haber participado en el IRA. Vamos a ver cómo viene Paraula. Los evangelios me golpearon como una bomba y pedí perdón. Con las palabras de Shane Odoherty, exterrorista del IRA, abre Paraula la edición de esta semana. En una entrevista exclusiva, el norirlandés detalla cómo fue su paso por el grupo terrorista, sus vivencias y experiencias vitales, así como una vez detenido y en la cárcel, Dios fue su único sustento y quien le ayudó a desligarse de la violencia de las armas. Además, lo nunca visto de la custodia del Corpus de la Catedral de Valencia, mostrado en un nuevo libro, obra de Jaime Sancho y Joaquín Poquet, e ilustrado con más de 500 fotos. Solemne y entrañable toma de posesión en la Catedral. Cinco nuevos canónigos entran a formar parte del Cabildo Catedralicio, en una celebración rodeados de centenares de familiares, amigos y ante un arzobispo que presidió la toma de posesión. Jesucristo Rey, así titula el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, su carta semanal dirigida a los fieles de la diócesis. La Ciudad de la Esperanza se prepara para el invierno con más plazas para personas sin recursos. Se trata de plazas especiales para situaciones de emergencia con comida, alojamiento y agua caliente. Y Paraula estrena nueva sección de música con artículos de interés, entrevistas y una detallada cartelera musical. No se pierdan paraula esta semana y sobre todo yo les recomiendo esa entrevista de nuestra compañera Belén Nava a Shane Odojerti. Con ello nos vamos a despedir por hoy. Volveremos la semana que viene aquí en Encuentros, este programa que está producido por el Servicio Audiovisual Diocesano. Hasta la semana que viene. Adiós.